Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamando Magic War Vamos a empezar haciendo la play aquí para comenzar Bien, ahí tenemos nuestro primer nivel, damos aquí a go A ver de que va esto, vemos como van atacando, aquí tenemos una serie de habilidades Vemos aquí escudito Catch free coins, nada, hemos completado ya el primer nivel Vemos aquí la vida del oponente, nuestra vida Y pasamos a la siguiente Nivel 2, go Ya está casi fuera Escudito, ponemos el hielo este, no tengo muy claro para que es el hielito ese Eso sí, habilidades en recarga Y ya está, otra más completada Siguiente Pasamos al tercer nivel Por el momento bastante fácil Si hay 600 de vida Vemos ahí se aproxima el hielito este Y ahí le da, vale Básicamente el hielo este también es de daño Y luego tenemos el escudo este Tenemos daño de fuego, daño de hielo Bueno, el hielo nos cubre aquí también un escudo Y seguimos El escudo nos protege un golpe También tenemos que tener en cuenta el tema del maná Este ya se resiste un poquito más No tenemos maná No tenemos maná Con lo cual no podemos atacar Y no tengo ni idea de cómo podemos hacer para Para recargar el maná Bueno, está visto que esta vez hemos perdido Vamos al menú Vamos a ver cómo podemos hacer Para guardiar nuestro personaje Si no, no hacemos nada A ver qué tenemos por aquí Ranking Bueno, más bien logros Ranking Mercado Máximo vida Máximo MP Importante 1250 No nos da Tenemos 400 Tenemos 400 Realmente es que no nos da para upgradear nada Por ahí nos logramos con Facebook Y no sé si en la pantalla principal podemos hacer algo más Vemos ahí ajuste Sonido Facebook Video Con lo cual tiene que haber una forma de que podamos ganar por aquí Pero no tengo ni idea A ver, lánzame este Meteorito La hace 300 de daño Le he bajado la mitad Pues vamos a esperar entonces Y le mandamos otro Y ahí la tenemos completada Con tres estrellitas Vale Ahí teníamos el truquillo A por la siguiente Como vemos tenemos que tomárnoslo con calma Vale Esta creo que no quita mucho 200 Ya está fuera Siguiente Ahora estamos avanzando bastante guay Pero ya vimos que nos piden mil y pico Moneditas Para hacer más subgrates Que no se proteja Bueno, usted tiene 900 de vida Concho y casi me mata ya Mira Uff No me va a dar el maná Y estamos muertos Aparte Estamos más que muertos Uff Si es más complicado 850 monedas Si queremos recargar Vemos ahí con dinero real Las vidas las tenemos al máximo Por el momento Pero lo dicho Las compras Es que no nos dan Necesitamos más maná Más vida Shopper Pero no nos dan los retos No sé si podemos Si repitiendo Nos dan más monedas Vamos a probar Y no sé por qué Si lanzamos muy rápido Por ejemplo El hielo lo manda aún ahora Y me lo ha destruido Vale Vale, vale, vale Si lanzarle una bolita De estas rodantes Destruye el hielo Tenemos que tener cuidado con eso Vamos a repetir otra vez Vamos aquí a go 600 de vida Protégete Bien Otra bolita más Otros 300 Me quedan 30 Me quedan 30 Aguántala ahí Dale ahí Venga que lo tenemos Venga que lo tenemos Ahí Ahí estamos Completado Nivel 6 Completado Vemos que tenemos que ir aprendiendo A hacer trampillas A hacer truquillos Para poder seguir avanzando Vamos aquí al 7 1150 monedas Completamos una más Y podemos hacer un upgrade Bolita de fuego Concho Ya me ha matado un golpe Vale Tenemos que protegernos Entonces de esa bola de fuego Que nos manda De la primera Por lo menos Vamos a ver 6 No Entra mal A 7 Ahí viene Escudo Eso es Ahora si Vamos nosotros Concho Que de vida tiene este No me da Es que ni de palo No da No da ya Ni de palo 1350 monedas Bueno podemos hacer una Alguna mejora Mira Esto nos duplica la vida Ya para empezar Es el doble de vida Y No me dejas Ya me quedan 100 monedas Me interesaría también Mejorar el El MP Pero no me vas a dar A ver si Así damos Pero Yo creo que así Tampoco va a dar mucho la cosa A ver Bolita de fuego ¿Cuánta vida tiene? El 1400 Esto le saca de 300 Y ya me ha capado Aguantamos dos golpes No aguantamos Los necesitamos Pues eso Más vida Vemos que también nos da Más orecios Pero No nos da la cosa Lo tal entonces Es repetir aquí la 6 Por el momento Mira Ya le hemos bajado ahí Eh No se si soy yo Y ahora le he hecho más daño La habilidad esta Está a 500 No se en cuanto estaba antes A ver De 500 baja a 200 Vale Y esta de aquí 100 solamente de daño Por eso no convenza mucho Tampoco mandarla Mira Tenemos de sobra Mándale otro más Y ya está Esta es la que hace más daño Por el momento Get gold Vale Nos han dado 200 Como vemos tenemos que Repetir misiones Sin más Para ir sacando poco a poco Más oro Y poder hacer después Los subgrades Quiero probar Quiero probar que daño Hace esta Que no lo cheque Lo que pasa es que si nos manda la bolita Me fastidia ¿Ves? Ya me fastidio el tema Ya me fastidio el tema Me ha hecho un huevo de daño Es lo malo del hielo ese Ponme escudo No vamos a dar acabado con él Me parece a mí 300 Queda aquí uno Se acabó el mana Con lo cual avanzamos ya de aquí Porque esta no vamos a dar Con lo cual eso Tenemos que lanzar la bolita esa Es muy arriesgado Lanzar el hielo Muy muy arriesgado Vemos ahí ya se lo chafamos Y bueno realmente no hace mucho daño Vemos ahí Ahí está Otras 200 monedas más Lo malo es eso Tenemos que estar una Otra Otra en la misma Para poder avanzar Y poder mejorar a nuestro personaje Si no lo mejoramos No vamos a dar acabado con él Luego no sé si podemos aumentar Vemos ahí el daño Mira el doble de daño Esto también nos interesa No es que nos interesa mejorar todos Bueno el cooldown Si también interesa Y todos cuestan lo mismo Tenemos todavía 600 Con lo cual No nos queda más que repetir 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 Hasta sacar suficientes monedas O meter dinero real Para poder avanzar ya directamente Con lo cual En principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales